de un grupo criminal que presumía que ostentaba una gran capacidad de fuego. Al acabar nuestro programa, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, expresó en Twitter que ese video era un montaje, un montaje, un montaje construido a partir de qué? De una película de Kubrick, de una serie de Netflix. Vamos por partes. Así desplegó, exhibió su fuerza el cártel Jalisco Nueva Generación. Contamos el viernes 74 hombres que aparecían ahí armados. Decían ser parte del grupo de élite que conforma uno de los primeros círculos de seguridad del líder del cártel de Nemesio Seguera, el Mencho del cártel Jalisco Nueva Generación. Contamos también 19 vehículos pintados como los de las Fuerzas Armadas. Eso fue el viernes al empezar el programa. A las 11.17 de la noche del mismo viernes, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tuiteó que ese video propagandístico estaba siendo verificado y escribió, no hay grupo criminal alguno con capacidad para desafiar a las Fuerzas Federales de Seguridad y mucho menos a partir de ese evidente montaje. Primero decía que verificaba la autenticidad del video y de inmediato afirmaba que era un montaje. Bueno, lo cierto es que no fue un montaje. Hoy, temprano, con el secretario Durazo sentado a un lado, el secretario de Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, presentó un informe detallado sobre el video. Se exhiben vehículos con blindaje artesanal, pintados color verde y con logotipos de un supuesto grupo de fuerzas especiales, grupo élite, Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo, que se dice de élite, de acuerdo con la Defensa Nacional, se creó el año pasado y es liderado por Juan Carlos González, alias LR3, que es uno de los nombres que se escucha arengar en el video distribuido por el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay 80 armas presentes, una ametralladora antiaérea calibre 50, nueve ametralladoras de otra naturaleza, 10 fusiles Barrett calibre 50, 54 fusiles de asalto, seis aditamentos lanzagranadas, en total 80 armas y 75 personas visibles en los videos. Este grupo, según la Sedena, es el único identificado de esta naturaleza y se divide en células con presencia en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Incluso en las arengas al Mencho y al R3, identifican a otro de sus líderes como el doble R. Tenemos una camioneta doble rodada con dos torretas, nueve camionetas pick-up con blindaje, un humer con blindaje, una excursion también con blindaje, cuatro camionetas pick-up con roll bar, dos jeeps Rubicon, un jeep con blindaje y tres vehículos que no los pudimos identificar, que están fuera de foco. Asegura el secretario Luis Cresencio Sandoval que estos vehículos, con este armamento y grupo armado, no se ha enfrentado con ninguna fuerza de seguridad federal, ni tampoco la gente ha denunciado que los haya visto circulando. Solo reconoció que se identifica a este grupo con un ataque a la policía municipal de Villagrán, en Guanajuato, en diciembre del año pasado. Aquí entrando Villagrán, una gente del señor Mencho, señores. ¡Ey, vamos! ¡Ey, vamos! Bueno, esa es la explicación del video que vimos el viernes.